¡Jai! 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 Dice que me quiere y luego me olvida! Con tu poquita con tu boca le estás sufriendo la mía Con tu poquita con tu boca le estás sufriendo la mía Por tu no me dejé, no me dejé, no me dejé, no me dejé Por tu tengo dejes y no me dejé, no me dejé, no me dejé ¡Bien! Con tu que me contó, caerá sufriendo la mía Con tu que me contó, caerá sufriendo la mía Con tu, caerá sufriendo la mía Con tu que me contó, caerá sufriendo la mía Con tu que me contó, caerá sufriendo la mía Con tu que me contó, caerá sufriendo la mía Con tu que me contó, caerá sufriendo la mía Con tu que me contó, caerá sufriendo la mía Con tu que me contó, caerá sufriendo la mía